El jugador de Cruz Azul sorprendió a su equipo por un escenario, y los jugadores salieron a recibir. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer. Ando descubrió cómo se pone el sombrero de la mujer.